Esta chica fue la que le sacó como toda la vida delictiva a Pablo Escobar, ¿cierto? Ella la amenazaron varias veces, mandándole coronas de flores, de esas que se ponen allá en los cementerios y ramos como esos, para que ella no siguiera sacando como la vida delictiva de Pablo Escobar, pero ella no hizo caso y por eso la mató. Bueno, acá ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una línea del tiempo solamente de las bombas que estallaron. Y en memoria de todos los caídos, que fueron más de 15 mil, se construyó este parque. La justicia como la libertad y la vida tenemos que conquistarla todos los días. La lucha por estos ideales no termina nunca.